Saludos, regresamos a sus pantallas con la tercera entrega del Magazine desde Bajo Televisión, la otra posición para ver. Con ustedes los temas de esta edición. La presentación del libro Carta sin Sobre a los Inconformes de Colombia, de Rafael Ballén, quien reflexiona sobre la actualidad del país y los retos que depara para toda la sociedad. Cine Sordo, un proyecto que plantea la inclusión social desde el trabajo cinematográfico en la ciudad de Medellín. Como nota central, tenemos las opiniones de la ciudadanía bogotana frente al plebiscito por la paz. Nuevamente, en el laboratorio nos acompaña el doctor Carlos Eduardo Maldonado, esta vez con las matemáticas de sistemas discretos. Y en Aldea Global, el analista mexicano Alfredo Jalín Ferrami, en entrevista con Álvaro Zanabria, hace una lectura del negocio del agua y las dinámicas de la explotación petrolera. El pasado 18 de agosto, en la ciudad de Bogotá, en la presentación de Carta sin Sobre a los Inconformes de Colombia, el más reciente libro de Rafael Ballén, estuvieron presentes las palabras de Piedad Córdoba, Clara López, Alirio Uribe, Jaime Caicedo, Mauricio Pérez y como moderador Héctor León Moncayo. Veamos lo que expresaron. Carta sin Sobre a los Inconformes de Colombia Escrito por Rafael Ballén y publicado por Ediciones Desde Abajo. Un libro propio de su tiempo, escrito para ser referente y brújula en el actual proceso de coyuntura histórica que vive el país. El mismo Ballén fue el encargado de abrir el evento. Cuatro cosas muy puntuales. Primero, la guerra se ha llevado a muchos amigos. Uno de ellos fue Luis Carlos Galán. Esta noche, al cumplirse el vigésimo séptimo aniversario de su sacrificio, con este certamen, le rendimos un testimonio a su memoria, a sus ideas. Precisamente, Luis Carlos Galán dijo, alguna vez matarán a los hombres, pero a las ideas no. Segundo, durante más de dos siglos de dominio, las élites han gobernado con el hilo conductor de la exclusión, la represión y el exterminio. En lo estratégico, el punto de quiebre para construir la nueva Colombia está en romper ese hilo conductor. Tercero, en la coyuntura, la protagonista es la paz, pero tenemos que trabajar unidos para lograrla. Debemos simplificar la campaña del sí. Debemos separar el sí de la terminación de la guerra del sí por el gobierno de Santos. Rechazamos la política neoliberal de Santos, pero queremos que se acabe la guerra. El profesor y académico colombiano Héctor Moncayo, moderador del evento, fue el encargado de enrutar los discursos poniendo algunas inquietudes pertinentes sobre la mesa. Una serie de preguntas que me ha suscitado, que me ha inspirado la carta de Rafael. ¿Es la unidad la clave de todo? ¿Cuál sería la sustancia de esa unidad? ¿Entre quiénes? ¿En realidad se abre una ventana de oportunidad? ¿Con el posacuerdo es verdad que el país habrá amanecido en democracia? Moncayo dio la bienvenida a una dirigente política que se hizo presente en el lanzamiento. Por esta razón invito a todos mis compañeros y compañeras de la izquierda a disfrutar esta carta y tomarla como bandera y brújula de las luchas venideras. Así mismo, entiendo esta invitación a los militantes de otras organizaciones y movimientos que aunque no se consideren de izquierda, también sueñan con otro país y anhelan la paz. Y tengo la certeza que nos corresponderá juntos, nos corresponderá unirnos y trabajar de la mano porque coincidimos en muchos puntos de vista y sobre todo, soñamos lo mismo frente a varias cosas que necesita nuestro país. Muchas gracias Rafael por invitarme. Jaime Caicedo, político y activista de renombre. Hoy secretario general del Partido Comunista Colombiano vino a expresar su opinión sobre el libro Carta sin Sobre a los Inconformes de Colombia. Por eso el libro nos conduce a pensar con mucha seriedad qué implica este proceso de solución política que estamos viviendo y por qué razones hay una rebeldía que se legitimó en la lucha a lo largo de cinco o seis decenios en el marco de esa crisis estructural de Colombia. El representante de la Cámara por el Polo Democrático, Alirio Uribe, también hizo lo propio. Rafael nos expresa en su libro muchos de los fracasos de sus intentos de unidad, de articulación para tratar de confrontar ese régimen de exclusión, de violencia, de terrorismo de Estado que se ha impuesto durante todos estos años. Yo sí creo que el escenario es de absoluta oportunidad. A mí me parece que terminar la guerra es sin duda el hecho más importante después de la independencia de Colombia. Mauricio Pérez, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, expresó algunas inquietudes a nombre de la juventud a la que va dirigida la Carta de Ballín. Porque yo diría, además de la exclusión, además de la represión, además de la represión, exclusión, y se me escapará el otro exterminio que nos plantea el profesor Ballín, diría además que hace falta decir que mi escuela es la izquierda, por eso voy a decir en este momento es la izquierda, pero no es una identidad fija, que la izquierda hemos sido derrotados, y hemos sido derrotados también porque estamos en ese círculo, pero porque también nos ha hecho falta inventiva política. Clara López, ministra del Trabajo, quien fue invitada al evento en calidad de lideresa social, clausuró el evento con sus palabras. Tenemos que buscar un pacto, un nuevo pacto, no sé si se llama pacto social, yo ya no hablo de unidad, me está saliendo a cacho. Un nuevo pacto, un nuevo pacto para superar las causas objetivas, ya hablamos de las subjetivas de la violencia, las desigualtades aberrantes, la exclusión política. Ese nuevo pacto no va a ser entre nosotros, los derrotados, los marginales, los de la segunda, ¿cómo llaman? ¿Se llaman la segunda? De la A y de la B. ¿Los de la B? Tiene que ser más amplio si queremos que el pacto tenga consecuencias. Vemos entonces que Carta Sin Sobre a los Inconformes de Colombia es un llamado a todos aquellos y a todas aquellas que piensan y sueñan con un país mejor. Continuemos con nuestra nota central donde veremos lo que piensa la ciudadanía bogotana acerca del conflicto armado y el plebiscito. Una vez conocido el interés del gobierno y las FARC por darle fin al conflicto de más de 50 años, surgieron varios interrogantes y posturas. Sin embargo, había una sensación generalizada que respondía a experiencias del pasado. Nada iba a cambiar. ¿Por qué? ¿Conocemos el origen de este conflicto? Bueno, el conflicto armado data de los años más o menos 60, 70 y surge con ocasión a la guerra biopartidista entre los conservadores y los liberales y las pocas posibilidades que tenían los grupos que pensaban, digamos, distinto. Debido también a la opresión de aquella época, se empiezan a formar grupos insurgentes, más o menos en la costa y en el sur del país, para formar un grupo subversivo, un grupo guerrillero y mediante las armas replicar lo mismo que ocurría en Cuba, como fórmula para llegar al poder. La verdad no tengo idea. Por la droga, por el cultivo de la coca, por lo ilícito. A raíz de todo esto se formó la FARC, la LN, la guerrilla, mejor dicho. Con las negociaciones vino también un reforzado nuevo discurso. De repente el enemigo mortal había mutado. Dejaron de ser terroristas y narcotraficantes. Ahora pasaron a ser guerrilleros, insurgentes, alzados en armas. He aquí la discordia. Y los interrogantes. ¿Cómo cambiar una imagen inculcada por los medios masivos de comunicación colombianos durante medio siglo, en menos de dos años? ¿Cómo creerle a un personaje que seis años atrás llamaba a terroristas y criminales a quienes hoy, según él, son personas honorables? Todo lo que diga el gobierno y todo lo que hablen es mentira. Pero como el gobierno prometí nunca cumple lo que dice. Solo mentiras. Dale dulce a la gente. El proceso de paz ha estado en boga de todos y todas, aún para quienes se consideran indiferentes o apáticos. Por lo general nos enteramos a través de los medios masivos de comunicación o a los comentarios de otras personas. Las dimensiones de los hechos que presenciamos requieren de un compromiso autónomo por informarnos. Sí estoy informada, pero pues igual no han dado mucha información que digamos, pero pues igual el mismo problema. No creo en la paz que hay acá en Colombia o el acuerdo de paz que van a hacer acá en Colombia. Pues del proceso de paz, así como sé que hay muchos en contra y muchos a favor. También sé que lo, pues, pues quieren en el momento ya acabar con eso, pero pues todavía no se han logrado diligenciar todos los puntos acordados. ¿Qué es una forma para poder opinar acerca de nosotros como los ciudadanos? ¿Qué opinamos sobre eso? El plebiscito es un medio de participación ciudadano, en el cual pues nosotros como ciudadanos pues podemos dar nuestro punto de vista, porque la Corte Constitucional pues exige que se de esa manera para, porque somos un Estado social demócrata, entonces debe haber la participación del pueblo. El plebiscito es pronunciarse el pueblo colombiano a favor o en contra de lo que se firmó con los tratados en Cuba. En La Habana para votar por el sí o el no, para que se acabe, porque mire ayer las esposas de los diputados que asesinaron, qué cosa tan dolorosa, y siendo ellas víctimas de tanto dolor, perdonan. Pienso que es muy importante, porque pues he tenido la oportunidad de vivir en un pueblo y sé a fondo de pronto cómo puede afectarnos el conflicto armado. De pronto no tanto con el tema de la ciudad, que no se vive tanto, pero de pronto las personas que hemos tenido la oportunidad de vivir en un pueblo, de estar viviendo, sabemos lo que conlleva eso, ¿no? Y pues realmente sí pensamos en que haya un cambio, de que haya una oportunidad, una esperanza sobre todo. Voto sí por el plebiscito. No votaría. Yo voto que sí. La verdad, no lo votaría. Votando el sí. Votaría por no. Después de leerlo y enterarme sobre qué, sí lo haría. No, no votaría. Por el sí rotundo. Voy a votar, pero no les digo por quién. Claro que voto sí. Y como todos debemos votar, pues ya es justo de que se acabe este conflicto. Como vemos, las opiniones de la ciudadanía no corresponden con la realidad histórica ni dan cuenta del conflicto que por décadas ha enfrentado a los de arriba y a los de abajo. En todo caso, parece existir un deseo de cambio en el país. ¿Será posible este a partir de la democracia menguada realmente existente en Colombia? Continuemos en Medellín con la sección desde el parche, donde el proyecto Cine Sordo brinda espacios de inclusión a quienes por una u otra razón perdieron el sentido auditivo. Hola, mi nombre es Juan Esteban y mi seña es esta. Y trabajo como el director del proyecto Cine Sordo. Cine Sordo es un proyecto que nace en la ciudad de Medellín con el ánimo de generar contenidos para la comunidad sorda en su lengua, pero que también tenga la inclusión de la comunidad oyente, por lo cual todos nuestros contenidos son generados en bilingüismo con el español. Cine Sordo es una iniciativa del colectivo audiovisual Sentarte que genera contenidos audiovisuales para la diversidad lingüística que hay acá en el territorio nacional colombiano. y nace también de la mano con la corporación La Rueda Flotante que trabaja teatro con comunidad sorda. Soy guionista del proyecto Cine Sordo y en realidad no tenemos ningún referente cinematográfico porque en varias conversaciones que tuvimos con los sordos llegamos a la conclusión de que no veían cine. Entonces queremos romper todos esos paradigmas y hacerlo desde ello y pensado para ellos para que finalmente el contenido audiovisual pueda gustarle tanto a los sordos como a los oyentes. Fuera en el circo hay muchos espectadores. ¡Ey, no importa! El show debe continuar. ¿Qué te pasa? Yo entiendo tu preocupación por Marcel, pero debe ser fuerte. ¡Anime, ánime, ánime! Valoramos las iniciativas que le aportan al mejoramiento a las condiciones de vida de las comunidades, sobre todo cuando la creatividad está de por medio. Vamos ahora al laboratorio con el doctor Carlos Eduardo Maldonado y su reflexión acerca de las matemáticas de sistemas discretos que han sido casi inexistentes al momento de hablar de las ciencias exactas. Buenos días, buenas noches. El tema que quisiéramos compartir el día de hoy no es muy conocido en general y tiene que ver con el capítulo más reciente, en el sentido más amplio de la palabra, de las matemáticas. Las matemáticas que en su momento dijera Galileo que son el lenguaje de la naturaleza. La naturaleza nos habla en términos matemáticos. Eso no quiere decir que la naturaleza esté constituida en términos de fórmulas o ecuaciones matemáticas. Simplemente que es la manera como nos habla a nosotros los seres humanos y como nosotros podemos entenderla. Eso. Pues bien, hay un capítulo reciente apasionante que es el que quisiera sugerir el día de hoy. Se trata de las matemáticas de sistemas discretos. Esto implica la distinción de dos grandes momentos. Todas las matemáticas habidas en la historia de la humanidad, para el caso, notablemente, en el caso de la civilización occidental, eran matemáticas de sistemas continuos. Tiempo continuo, espacio continuo. A 8 le sigue 9, a 39 le sigue 40, a rey muerto, rey puesto. La idea de que la naturaleza, la sociedad, la realidad, siempre estaba constituida abierta o tácitamente por sistemas continuos. Hay dos caminos mediante los cuales pedagógicamente podemos acceder a la idea de las matemáticas de sistemas discretos. De un lado, en el caso de la ciencia, y vamos a tomar como referencia a la física, se trata de el nacimiento de la física cuántica, un acontecimiento apasionante que tiene lugar en el mes de agosto del año 1900, que después se catapulta con uno de los artículos en ese año milagroso, maravilloso, Ano Mirabilis, de 1905 de Einstein, y cuyo epítome en la primera etapa son los años 1924, 1925, 1926, cuando toda esta playa de físicos importantes, de Breuil, Dirac, Heisenberg, Born, Bor, etc., desarrollan el modelo clásico que se conoce como la interpretación de Copenhagen, o el debate de Copenhagen, y este primer momento tiene que ver con un hecho singular. La energía es discreta, pero, y es la contribución de Einstein cinco años después, pues, análogamente a la energía, la materia también es discreta. La energía sucede en el mundo por paquetes. Esos paquetes se llaman quantum, en plural, quanta. Y la idea de quanta significa que la energía no es un fenómeno continuo, no es un flujo al que haya una sucesión, una contiguidad permanente, sino la energía transcurre, nos llega por paquetes. Decimos pedagógicamente, esta es la primera manera para entender que vivimos hoy, por primera vez en toda la historia de la humanidad, un mundo discreto. El segundo camino pedagógico es un poco más sutil, no es difícil. A comienzos del siglo XX, un matemático muy importante que se llamaba David Hilbert formula varios problemas, 23 problemas muy importantes, en un congreso de matemáticas muy destacado, coincidencialmente también en el año 1900. Uno de esos problemas, técnicamente es el décimo problema, se llama el problema de la detención, saber si y cuando un lenguaje, si y cuando un programa se detiene o no se detiene. Entonces, el tema apasionante es que han surgido otras matemáticas, que se llaman matemáticas de sistemas discretos, que son las matemáticas de todos los sistemas computacionales. Y lo que todo esto significa es que hemos comprendido por primera vez que el mundo que vivimos, uno, es un mundo probabilístico, ya no es un mundo de certezas o de verdades, ciertamente no de certezas. Y dos, entonces, siendo un mundo probabilístico, lo que esto quiere decir es que ya no existen en ninguna excepción de la palabra, y esta es una revolución cultural maravillosa, fenómenos, procesos continuos. Podemos entonces decir que no hay ningún sistema informacional, uno, dos, tampoco existe ningún sistema computacional que sea posible hoy sin el desarrollo de este tipo de matemáticas. Y es la interfase entre computadores y seres humanos para entender mejor, para trabajar mejor el mundo y la naturaleza. Y en la base de esta interacción se encuentra justamente en algunos de esos elementos que mencionábamos, las matemáticas de sistemas discretos. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches. Aunque los sistemas matemáticos discretos sean los responsables de mejorar nuestro razonamiento, han pasado desapercibidos por el conjunto social. Interesante saber que están más presentes de lo que pensamos. Sigamos ahora con nuestra última nota, la entrevista realizada por el profesor Álvaro Zanabria al analista mexicano Alfredo Jalí Ferrame sobre la privatización del agua y los picos del precio del petróleo. Nos encontramos con el profesor Alfredo Jalí Ferrame. Él es un intelectual mexicano, especialista en geopolítica, especialista en globalización en general, en todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Hablando un poco de los elementos básicos para la subsistencia humana, se habla desde hace un tiempo de las posibilidades de las guerras por el agua. Si este recurso, que es indudablemente fundamental, entra también en la disputa geopolítica, uno dice que nos enfrentaríamos a una situación muy grave. ¿Cuáles serían los puntos más calientes y cuáles serían los elementos centrales de esa disputa por el agua en este momento? Bueno, el agua va a ser el mayor negocio planetario. Aquí lo absurdo del agua es cómo privatizas algo de lo que no sabe su origen. Realmente el negocio, que eso es lo que más les importa a las transnacionales de Estados Unidos, primero que nada está empujado por el Banco Mundial, por su sector financiero, que es el que lava en paraísos fiscales. Entonces ellos, con dinero mundial, del Banco Mundial, por eso se le llama, promueven la privatización para beneficio de las transnacionales. Y ahí viene el gran negocio. ¿Quiénes están detrás? Está Morgan Stanley, interesante, Citigroup, que aquí vi muchos Citigroup en Bogotá, básicamente son estos dos bancos. Entonces es un negocio. Aquí ganarían mucho más que con el Big Pharma, con las grandes empresas farmacéuticas que quieren meter a través de la Asociación Transpacífico. Lo del agua, yo, va mucho más allá, en relación a México es un tema importante porque tiene que ver con el precio del petróleo, que lo bajaron en forma artificial. Forma parte del fracking, la famosa fractura hidráulica. Y en México, sí, yo lo he descubierto, me he dedicado a eso, a estudiarlo, es la bisagra entre dos privatizaciones. La privatización de los hidrocarburos que ya se dio, que además hay que aceptar algo, si yo fuera estadounidense, le estaría agradecido eternamente a Obama por haber obtenido el mayor triunfo geopolítico. Así como tuvo errores estratégicos, el haber capturado el Golfo de México, que es una de las mayores reservas de petróleo convencional del mundo. No convencional. ¿Cuál ha sido el promedio de elevar, por eso es el gran negocio de la banca de Wall Street, cuál ha sido el promedio de elevar el precio del petróleo? 400%. Es decir, no baja el petróleo, digo, el precio del agua, si uno la privatiza. Va a subir. 400% en promedio. Este sí es un estudio mundial. Yo no quiero ideologizar lo de privatizar y estatizar. Depende mucho de quién, de qué estamos hablando, de qué materia. Otra, qué país lo está haciendo, quiénes los están realizando. Es un tema más complejo y más delicado que estar a favor o en contra. Pero desgraciadamente, la experiencia que hemos visto de las transnacionales del petróleo y las transnacionales del agua han sido las peores. No han sido benéficas para los países que han explotado. Pero ahí viene la parte más interesante. Ya lo, en estos momentos, Estados Unidos, Francia, Alemania y hasta España ya entraron a la fase de desprivatización del agua. Porque los ciudadanos protestaron y todos los municipios se están viendo obligados a retomar la distribución del agua que no lo han hecho bien las transnacionales. De otro lado, uno ve que el famoso pico del petróleo es una realidad. O sea, el petróleo es un material no renovable. Uno ve que el petróleo sigue siendo una materia energética fundamental y básica. ¿Qué esperar del precio del petróleo en el mediano y en el largo plazo? O sea, digamos, haciendo una proyección hacia adelante, ¿cómo ve usted este asunto del precio? Bueno, yo siempre hablé del rebote. Haber llegado a 20 dólares del barril fue anómalo. Era una guerra contra Rusia, esa era muy clara. No consiguieron arrodillar a Rusia. Hoy ya está casi 50, se dice fácil. Es decir, quien entró a comprar a 20 hizo una fortuna. Ahora, mucho depende del presupuesto que tiene un país. Cómo se manejó. Si yo tengo un presupuesto que le puse a 200, estoy quebrado. Pero si puse un presupuesto de 50 dólares, estoy muy bien. Ahora, ¿cuál es el precio justo? Yo le voy a contestar como diría San Agustín. El precio justo de las cosas solo Dios lo sabe. Sé que muchos economistas van a brincar, pero los economistas también a veces no ven las dimensiones geopolíticas del precio del petróleo, la especulación, se clavan mucho en la oferta y la demanda, que es muy simplista aquí entre nosotros. Yo diría que es multifactorial, por eso mi libro Los cinco precios del petróleo. Yo creo que un precio interesante, bueno, aceptable para muchos, oscilaría entre 50 y 70. No estaría mal. a los especuladores lo peor que pueden tener es un precio estable del petróleo, porque no ganan. Ellos ganan al alza y a la baja. Si baja, ganan. Y si sube, ganan. Obviamente, siempre que apuesten correctamente. Yo, el que apuesta en contrario, censo a la realidad, pues pierde que se salga del mercado. Entonces, es un gran juego especulativo el petróleo. Y acuerdo a las dinámicas bajo las que está funcionando el mundo actualmente, vemos que la geopolítica es cada vez más compleja. Como de costumbre, antes de despedirnos, les compartimos un avance de nuestra nota central en la próxima edición acerca del fallo de la Corte Constitucional a favor de las Madres Comunitarias. El motivo de esta manifestación es que se nos reconozcan todos los derechos laborales que se nos han sido vulnerados por décadas. Es que nosotras, las Madres Comunitarias, estamos trabajando y no sabemos qué somos. Si somos Madres Comunitarias, si somos docentes, si somos servicios generales, no sabemos cuál es nuestro cargo porque el bienestar nos está tratando a nosotras como personas multifuncionales. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales y dejar sus comentarios. Tampoco olvide ingresar a www.desdebajo.info para profundizar acerca de estos u otros temas de interés. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!